Boris Alexander Valleventura fue asesinado en el kilómetro 6 de la carretera Troncal del Norte, en el cantón Arenales, en Ciudad Delgado. Según información de las autoridades, la víctima se conducía en una motocicleta y se presume que asaltaba en la zona. A Valleventura le encontraron un picayelo y un arma de fuego. La PNC desconoce el móvil del homicidio, pero destacó que Valleventura, fue asesinado con arma de fuego, la cual le provocó lesiones en el tórax y en el cuello.